hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es un vídeo que sé que os gusta muchísimo y es un vídeo de probando chuches japonesas de japon shop pero esta vez lo traigo a mi amiga la hora y traigo a Inés me llama muchísimas ganas de tenerla aquí con nosotros pero el vídeo que os traigo hoy es algo especial porque es un especial de halloween por eso está todo así decorado tan bonito que sí que decir que nos hemos currado muchísimo lo que viene siendo toda la decoración pero nosotros como que estamos muy guapos no sí oye mucho mejor no pues que porción nos ha mandado una caja así de grande ahí dentro entro yo no he visto nada no? hola que eso lo he visto un poco si mira primero nos ha mandado esto que guay porque los dos tenemos nuestro propio pack pues yo quiero uno tuyo yo quiero uno tuyo tachán tachán hay dos cajas una que guay tiene nuestras caras y tiene estrellitas y otra cajita de regalo para Inés y a las dos hay que emocion ya estoy emocionada ya estoy salivando a ver no miremos lo que es ahí no mire que guay qué guay que cara que eso un montón de estos pocas cosas me da tanto miedo como las arañas esto aquí de ruillo de tocado o algo si tú porque yo no me lo voy a poner le queda super bien si es que al verle queda todo bien miren mola monton chicos como palomitas de caramelo parecen gambas mira la forma son como gambas verdes como gusanitos o gambas como el chicle de melón de toda la vida como los años comente una palomita que estaba melón como que se me gusta me gusta yo un sitio yo un 8 para la siguiente que emoción te vas a comer esto con una araña de postre tacham esto es para hacerlo esto es para preparar a mi esto me gusta mucho ahora si esto es de que si que si esto es de que si que si mirad son como dos sobrecitos este tiene como que es esto polvo pan rallado pues si y esto toca como chocolate y le echamos aquí la arenita y aquí el chocolate ya lo tenemos todo preparado esto es calumny total espera que no se ve a la boca me lo estoy tragando entero no se puede casi masticar el chocolate esta increible el chocolate es como chocolate que esta muy bueno ahora va lo que dice ella el chocolate si que se nota mucho y esta muy bueno no se a ver comparado con esto yo le puntuo un 6 yo le doy un 6 tambien wow esto creo que me va a gustar a mi yo quería probar esto yo quería probar esto yo quería probar esto que nunca lo he probado es un helado de mentira mirar es como un corneto no se llama si pero que no es un helado no hace falta que este en el frío wow las cosas de fresa de japón las japonesesas la fresa la hacen su creciente mirar el helado y como huele las zombies primero te voy a contagiar con los labios de muerta wow increíble es que las demás de estas cosas que tienen monos oh dios da mi mas que no podemos hablar porque tenemos la boca llena que es bueno a mi es que los japoneses me tienen ganado hola hola oh que bueno estas yo creo mal yo tengo que decir que no soy muy de fresa pero le puntuo un 10 yo tambien era un 10 es increíble que luego con la edicion vayan a poder poner trueno que había dos no hacía falta que chupáramos los dos del mismo bueno pa ti algo que a mi nos gusta mucho no lo sabias te lo sabias te encantan de queso cheddar te gusta el queso? si mucho yo soy una amante del queso me estoy salivando no parece salivar me voy a ahogar son como radiactivas super naranja pues no sabe muy fuerte ojala japoneseson un pedido todo de pringles es que las pringles nunca defraudan jamas en un mismo video he puntuado 2 10 pero yo las pringles un 10 y un 9 ah poquis que es esto? poquis? ala que bueno no has aprobado nunca? si 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 halloween 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 y tengo que decir que estoy resfriado y no noto el sabor de las cosas y lo noto mucho estoy haciendo el video malo eso hay que valorarlo con un me gusta con un like si 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 yo en serio esto ya lo he nunca visto pero yo le he puntuado un 10 yo un 10 tambien wow prepárate no se ni lo que es pero una bebida me parece un perfume jajaja 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 que es de cristal que guay bebida con sabor a melocotón y viene con hola una botella jajaja jajaja ha subido gas ay que guay uuuu huele a chicle huele a melocotón que fuerte dale un traguillo yo primero por si me muero me muero yo jajaja jajaja esta muy buena es supervecente tiene como gas esta muy buena es que te bebes en el bote en un momento no yo quiero mas que bueno chicos y sabe a melocotón pero vamos muchisimo ay que rico yo me he bebido el bote que le puntuas 8 yo igual uno chop jajaja tambien hace halloween uno para cada uno uuuu ah son como arbolitos de chocolate ala son setas champiñones de chocolate y galleta parece que me parece esta tan bueno joder hay poquitos me los acabo jajaja jajaja yo le puntuo un nueve un nueve un nueve que copieras hoy jajaja pues vamos al ultimo producto ya de todos que es muy pequeñito y hay uno para cada uno chachan ala en el halloween tambien era lo mas rico que he probado en mi vida y ahora son mini kitkats blancos amarillos ¿coco? mmm creo que estaba calabaza una calabaza que te guiña el ojo coco caponcho que estamos aqui ya que hemos acabado con el paquete muy bien vale el ultimo producto es un kitkat pequeño de que es? de calabaza de calabaza ahhh de calabaza pues solo una ultima cosa ha sido el mejor paquete porque estaba todo de 10 si bueno a mi siempre me encanta todo pero chau y hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado suscribiros a mi canal seguidme por mis redes sociales y por aqui os dejare el canal de Ines me llama que tienes que pasaros porque mañana a las 4 subiremos un video juntos un challenge que hemos hecho es el say anything say anything say anything que ya sabe ingles pasaros por su canal que es genial nos despedimos mua uy que le puntuas? un 7,5 puedo poner y medio? se te ha quedado la araña de la cabeza he hecho asi porque ha suenado un trueno vale? en la dirección suena que antes jajaja jajaja pero yo me quedo aceptada vale va yo un 7,5 vete que me ha tocado jajaja piensa que somos escrupulosos es de melón si si ah espérate claro es que el papelito el papelito era esto? si ala que raro hola que es eso? jajaja que es? me estaba rayando hola esto es de Frank pero que hace aqui? aqui en la cama? yo me sabía un viaje que no se había regalado ah yo digo que chanchillo os trae tenéis en trajajajajamizú estaba aqui ah vale pero pero y que hace aqui? pensaba que estaba dentro de la caja y yo como es posible que este dentro de la caja uy y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este video por vuestras redes sociales jajaja mua